Estamos trabajando, hay muchísimas posibilidades, distintas mujeres de la provincia de Neuquén. Va a ser una mujer, eso está confirmado. Eso está confirmado que va a ser una mujer y estamos trabajando en ese camino para ir trabajando con un montón de compañeros y compañeras para llegar a la definición. Pero primero queremos definir y trabajar con las plataformas políticas locales de las 57 localidades de la provincia de Neuquén. Y en base a ese consenso, esas plataformas políticas, generar una plataforma política provincial de abajo hacia arriba, una nueva plataforma política de cara al 2023 y a partir de eso construir las distintas candidaturas. Liderando esas candidaturas para las 700 candidaturas que tenemos en la provincia de Neuquén. Gobernador, vicegobernador, intendentes, diputados, concejales, consejeros escolares que vamos a estar durante todo este año en ese camino. Te hablo de las internas, seguimos hablando de las internas a cargos electivos. ¿Van a ser en noviembre? Es una de las opciones. Primero, hay que también, nuevamente respetuoso de la carta orgánica, hay que renovar autoridades partidarias. Las autoridades partidarias tienen mandato hasta la primera semana de septiembre aproximadamente y hay que llamar a elecciones para renovar esas autoridades. Y una vez electas, esas autoridades partidarias van a ser las que definan cuándo son las elecciones a gobernador internas del Movimiento Popular Neuquino y estimamos que ya en agosto o septiembre ya ha resuelto quiénes van a ser las nuevas autoridades y definirán cuáles son las fechas de elecciones para las internas partidarias a gobernador, vicegobernador y los distintos cargos que tenemos que ocupar de cara al 2023. Zapag dijo que habló con Omar Gutiérrez y que él entiende que lo mejor es que Omar Gutiérrez siga como presidente del partido. En tu caso, ¿qué pensás? También le hemos hablado con Omar. Omar ha trabajado mucho, ha fortalecido el Movimiento Popular Neuquino, le ha dado una etapa de apertura. En este momento se están llevando adelante distintas campañas de afiliación en el Movimiento Popular Neuquino, las distintas localidades, como hace muchísimo tiempo no se hacía y ese es el camino que tenemos que llevar adelante y si Omar quiere, nosotros vamos a estar trabajando con él para que sea nuevamente presidente del partido. Volviendo al escenario de la pelea por la gobernación, ¿cómo ves al MPN con relación a las otras fuerzas políticas? Bien, fortalecido. El Movimiento Popular Neuquino se ha diferenciado de las otras fuerzas políticas en la provincia de Neuquén por construir un plan serio de gobierno en la provincia de Neuquén. Un plan que ha gobernado los últimos años en la provincia de Neuquén, llevando adelante el progreso y el desarrollo a través de Maca Muerta y estamos pensando también de cara al 2023 ampliar esa matriz productiva. Cuidar todo lo logrado, todo lo que hemos hecho, que es el progreso y el desarrollo a través del gas y el petróleo en la provincia de Neuquén, fortaleciendo la provincia de Neuquén, ampliando esa matriz productiva y sobre todo con una descentralización de esos recursos, haciendo una provincia federal que cada una de las economías regionales, del centro, del norte y del sur, tenga las mismas oportunidades que hoy están teniendo el desarrollo a través del gas y el petróleo. Y ese es el plan fuerte que tenemos de cara al futuro en la provincia de Neuquén, por eso lo veo muy bien en el MPN respecto a los otros partidos en nuestra provincia para seguir gobernando de cara al 2027 también.